Como extraño sea lo mío bebé Ese con el depoimo, ay saque espera a ver sea, va Ese, de esta rechaza Que de puta sea, va Ese sáquenme de la tuya de esta, se ajo ella es pirosa Mala, mala o sea, yo de mañana, yo de mañana Ay, yo de mañana Eh, amé, 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 amé Amé, 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 amé Amé, amé, amé Amé, amé Amé, amé 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 Eh, 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 eh cócnia la saque les ganamos el partido Amé, amé Mala o sea, mala o Saint Ese hace que se te diga Ese hace que se te diga D jelly con el contigo, saa Qué inútil, saa Ese os de teeny, y el hoja es piró Ese camisa dé, balei, dé, balei Deja, balei Ecosina la saque a topa Ecosina a topa